Corazón de papel Corazón de papel Tienes tú, eres tú Corazón de papel Color azul Tienes tú Jugaste con mi amor Con mis sentimientos Pero ya lo pagarás Un día de estos No tienes el valor Ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Y que por ti quiero vivir Mala, mala, eres mala Cuando yo te conocí Y en tus ojos yo me vi Mala, mala, eres mala Yo soñé vivir contigo Y a tu lado ser feliz Corazón de papel Tienes tú, eres tú Corazón de papel Color azul Tienes tú Jugaste con mi amor Con mis sentimientos Pero ya lo pagarás Pero ya lo pagarás Pero ya lo pagarás Un día de estos No tienes el valor Ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Y que por ti quiero vivir Mala, 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 eres mala Mala, mala, eres mala Cuando yo te conocí Y en tus ojos yo me vi Mala, mala, eres mala Yo soñé vivir contigo Y a tu lado ser feliz Yo soñé vivir contigo Y a tu lado ser feliz Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Tienes tú Corazón de papel Tienes tú Corazón de papel Jugaste con mi amor Con mis sentimientos Pero ya lo pagarás Un día de estos Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Gracias.